Miren familia Mález Lo que nos acabamos de encontrar No lo rompas No, ¿cómo crees? Muy precioso, chiquito, divino Miren los colores Está hermoso Muy precioso Ay, estás tan divino Es un bebé, estaba ahí adentro Se me hace que se perdió Hay que buscar a su mamá No, 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 se te va a ir Hay que mejor avisar para saber a dónde Ay, chiquito, divino Ay, eres un bebé, sí No, está divino Está divino Muy hermoso ¿Cómo puede existir tanta hermosura? Mira, mira No, está divino Parece de mentira ¿Sí se ve como que me es color? Sí, claro Déjalo en un lugar seguro Ok, nada más Bye, chiquito, precioso Vuela con tu mamá, ¿eh? Bye Está hermoso Está divino Bye, chiquitín, divino Bye, preciosito Ten cuidado, ¿eh? Bueno, pues vamos a dejarlo libre Para que se vea con su mamá Y que Diosito te cuide ¿Qué haces, patitas? Ay, miren Ay, mi vida Ay, déjalo en un lugar seguro Aquí, aquí ¿Lista? Lo voy a dejar libre No lo avientes ¿Cómo crees? Nada más voy a abrir Un, dos, tres ¿Qué pasó? Ya está libre Voltealo, tal vez no sabe Ah Ya se fue Ya se fue Te mintió Y se estaba haciendo el muerto Sí, me engañó Hola familia Málex ¿Cómo están? ¿Qué tal familia Málex? Venimos a un hotel Que está en el estado de Toluca Entonces venimos Va a ser un viaje de pisa y corre Lo puede rápido Y es un hotel que está bastante bonito Bueno, nos dicen que está bastante bonito Igual las fotos que vimos en Facebook Y se ve padre El hotel A ver si me gustó Sí, se ve bonito Y dicen que tiene un zoológico Entonces pues vamos a ir Y pues ya les estaremos enseñando al ratito El cuarto y todo eso ¿No? A ver qué tal Bueno, de hecho ya estamos a punto de llegar Ya pasamos la entrada principal Nos dijeron que siguiéramos la carretera hasta el fondo Y que íbamos a llegar al hotel Pero pues ya como que avanzamos mucho ¿No? Ajá Y familia Málex Por fin llegamos al hotel Fue rápido llegar Sí, está rápido Seguimos el Waze El camino amarillo Les voy a enseñar cómo está el hotel Bueno, aquí para qué Vamos a ponernos así para que se vea Ajá Este es el hotel Familia Málex Está hermoso ¡Ay! ¡Ay, chiquita! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa chiquita? ¿Qué haces? ¡Aww! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Aww! Déjame ver si me hace caso ¿Qué pasó? ¡Acá! 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 ¡Eso! 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 Sí, sí Y bueno, pues vamos a pedir la habitación Ajá Y vamos a ir también al zoológico Me parece que hay un zoológico aquí Vamos a ver qué tal está Y qué más vamos a hacer Y no sé, pues a ver ahorita qué sale ¿No? A ver qué más Ya también luego les enseñaremos al hotel ¡Aww! ¿No se saldrán? ¡Ya no salen! No, ahí sí se puso por abajo Yo pensé que me iba a hacer caso así No te vayas a enojar Un filz Un chiquito No te vayas a enojar, ¿eh? ¿Es en serio? No, te vas a poner loco Oye Ya quedé con el chiquito ¿Qué hay aquí? Pues no sé qué son Mira cómo me quedé ¡Ah, mira! Es como un oso hormiguero, ¿no? Sí Qué bonito Creo que no me hubiera bajado los dos teléfonos Cheparro Hola Está como loquito Están preciosos Mira los changuitos Oye, pero tiene una cola muy chiquita Mira La pantera y estos gatitos Es que venle la cara Está preciosa de la cara También estos lobitos están bonitos Sí, están bonitos, pero Están muy flaquitos Sí, ¿verdad? Como que ya se me quedó Están muy Siento que están como muy descuidados Estos que vimos son linces Linces rojos Híjole, ya está en peligro de extinción Qué triste Hola, changuitos Ven, chiquitos, juguetones Hola Hola, chiquito Ay, preciosos ¿Cómo están? ¿Cómo están, eh? Uy, mírate, ve Nunca en mi vida había visto Un tigre y un león tan grandes Digo Tan de cerca Wow No, o sea, el león Uy, mamá ¿Estos cómo se llaman? Puerco espín Y hay un buen Pero están todos tirados Sí, pues eso de que duermen Chiquitos No sé, pero no se ven nada Como que están enojados No me vas a dar un Cornazo Ay, sí, te lo van a dar desde allá No vuelan ¿Qué tal? Sí, sí Hay unos que se trepan a los árboles No, hombre ¿Cómo no? Yo los he visto Mira, una está adentro Los cuernitos Los cuernitos Sí Oye, si le compramos una Un soplecito ahorita Si quieres, pero ¿Pero qué? ¿Quién sabe cómo está Pando? ¿Cómo le está Pando? O sea, ahorita vamos a ir de salida Porque Este, vamos a ir a comprar agua Miren, les voy a poner un poquito la La carreterita por donde vamos Esperen Vean qué bonito está Déjenme les platico Que lo único malo que yo veo de aquí Bueno, de acá, de este lugar Es que La cafetería la cerraron a las 5 O sea, muchas gracias Ya no podemos cenar Punto número 1, ¿no? Pues eso está como de la fruta Punto número 2 Perdón si vengo sufriendo Familia Málex Pero traigo el estabilizador Y con esta cosa no puedo Bueno, entonces Como les decía Punto número 2 No hay internet Ay, eso sí Malísimo Para los Que tengan conocidos O conozcan quién es el dueño Del loco tal Es del gobierno Pues el gobierno está muy mal No es posible que pongan Que no pongan televisión Ok No pongan televisión Pero el internet, señores Es básico Es básico Porque mucha gente Trabajamos con el internet Entonces O sea, no tener internet Está horrible Bueno, a mí lo que me dijeron Es que Es un hotel de descanso 100% Entonces ¿Eso qué? No tiene nada que ver No hay ni televisión Ni internet No inventes Pues si vengo a descansar No a morirme No hay teléfono Pues claro No hay teléfono Pero pues vengo a descansar No a morirme Bueno, como te decía Se supone que es para descansar Para olvidarte de todo Y para estar conviviendo con la naturaleza Estamos rodeados de árboles Y fíjate que me dio un poco de tristeza Porque nada más Lo que es el hotel Está lleno de árboles Todo está lleno de árboles Pero acabo de subir el tron Y me di cuenta que Después del hotel Está lleno de casas Y todo talado Sin árboles Eso es muy triste La verdad Está horrible Eso sí no me gusta Y qué triste Porque están acabando Con toda la naturaleza Y no se vale Hola, buenas tardes Nos estamos quedando Nos estamos hospedando ¿Compraron su boleto? Sí Nomás me lo meto Si van a salir Yo cierro mi reja A las 10 de la noche No nos saldamos No, no nos vamos a atardear No hay ningún problema Están en la bolsa Si quieres pásamelos Para Bueno En una ¿Ya los viste? Creo que están donde están Los papeles de Pandora ¿Adentro? Ah, ya A un ladito Gracias No nos tardamos Gracias, que amable Ah, perfecto Ok, gracias 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 Ah, qué bueno Que trajimos los boletos ¿No? Sí, pero ya está ahí Tenemos que pagar otra vez Pagamos 20 pesos por persona Que es más o menos Bueno, es un dólar Por persona Para poder ingresar Al área Que está Proceso de que está protegida Sí Y ya Este Adentro pues Puedes ir al zoológico Sin necesidad De que te hospedes En el hotel Y ya con lo que pagaste Ya nada más Enseñas tu boletito Al ir al Ay, Dios Me veo como fantasma ¿Qué hago? Me veo como fantasma Ya Bueno, de la comida La comida está muy rica Muy recomendable Sí está muy, muy rica ¿A ti qué te pareció? Me gustó Nada más que picaba un poco Sí, está súper picosa Y gracias Yo con la gastritis Con la colitis Unas salsas muy ricas Pero sí muy picosas Muy, muy picosas Pero rico O sea, todo rico La atención O sea, la gente Pues sí buena onda ¿No? O sea, son como muy amables Sí, muy lindos La verdad Ay, lo único pero Que yo le veo Es el internet Es lo único Que yo veo como pero Es lo único Que no me gusta Me deprime eso ¿Pero qué crees? Que yo sí Tuve un poco de internet Un poquito ¿Con tu teléfono? No, mi teléfono Ay, yo no No me llega la señal ¿No me quieres enseñar tu bolsa? No, porque no tiene como Gran chiste ¿Por qué? Está bonita Esto es padre Es el Laza El Laza sí está El Laza sí está bonita Me gustó Son como perlitas Tiene una florecita ¿Es de marca? ¿Eh? ¿Es de marca? Ah, pues está padre, ¿no? Sí, o sea ¿Qué es? Westies Ah, no hay West Sí, no, o sea Sencillita Pero bonita Muy bonita Sí Muy bien Y vamos Y muy grande Le cabe todo Eso me encantó Que le cabe todo Están unas conchitas Muy boba O de la Tierra Rosa O sea, es igual, ¿no? Pero creo que no va a haber No me va a tener un sería Pues ¿Este es el bimbo? ¿De cuál es el bimbo? Ese es el bimbo Concha el bimbo ¿Para qué? Esa es la única ¿Y la de atrás? Miren lo que lleva Alex Para la amiguita que encontramos Le va a dar Alex No, hay estos dos Ah, estos Ya ve Ya me los ando robando Híjole Qué rata ¿Por qué? Quiero acabar con la corrupción Y soy la primera en robar Ah, de que ya me estaba robando los bigotes Sí Es que le dije a Alex Que esos bigotes nos Uy ¿Qué pasó? El camión Nos los íbamos a llevar aparte Y si no es porque el joven dice Es todo Y yo con los bigotes en la mano Pero platica Diles que son los bigotes Ah, los bigotes es un pan Que está hecho aquí en México Acá en México Que es de la marca Tía Rosa Son estos Y están rellenos Alex, como es amante del chocolate Pues se los escogí Rellenos de chocolate Y yo Unos de cajeta Pero estos son de Son de acá de México Uy ¿Y luego qué? ¿Ya te los llevabas? Ya me los iba a llevar sin pagar Soy una rata asquerosa Pero qué bueno que el joven Dijo ¿Es todo? Si no O sea, de verdad No, se me fue la cabra Me hubiera dicho Sí, joven Es todo Sí, es todo Y me voy con los bigotes en la mano Ojalá me hubieran detenido Y me encerraron en la cárcel Ay, familia, Alex En serio, qué horror ¿Sabes qué estoy pensando? Se supone El reglamento del hotel Dice que no podemos Botear comida al hotel Ah, no Está prohibido Está prohibido Sí, de hecho Eso lo dice perfecto ahí Pero Pero Ya comimos A las cera No es que era, cinco Ajá Cuatro y media Cuatro y media Se supone que cerraron A las cinco El restaurante Entonces dicen Que no hay cena No, porque ya no Que va a estar cerrado Así es Entonces dijeron Que solamente haciendo Por lo que pasó Iban a ser una excepción De dejarnos meter comida ¿Te dijeron eso? Sí ¿Así preguntaste? Sí, 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 claro Ah, ok Y dijeron sí Porque le dijimos Es que nos dijeron Que no Que no Que está prohibido Meter alimentos Que en el único lugar Donde te permiten Es en la cabaña Ajá Y dice Pero Vamos a hacer una excepción Porque como hoy Por cuestiones ajenas a nosotros Así nos dijo la señorita Vamos a cerrar Entonces no va a haber manera De que ustedes puedan Tomar alimentos Y por eso es que Se les va a permitir Ingresar alimentos externos Al hotel Perfecto Pero estos si vienen No lo hagan A menos de que vengan A la cabaña Y ya ustedes avisan Y creo que sí Ya pa y cocina Y todo ahí Ah, sí Me dijeron que tenían El refrigerador Y tenían estufa Las cabañas Ajá Sí, entonces ya Pues ahí sí ya Ahí sí ya llevas tu comida Y ahí te preparas Exacto O creo que si vas a acampar Igual Si vas a acampar Pues obviamente Tienes que llevar tu comida Y ya si quieres hacer Una carnita asada O lo que sea Pues ya, ¿no? Pero si vas al hotel No puedes Está prohibido Uy, uy Santo Dios Está prohibido Ups Está prohibido Igual ahorita que pasemos Por ahí Les enseño Las cabañitas Ah, sí Para que las vean Alguien se interesa Ajá Familia Malek Si me ven con la pila Medio baja Ay, aparte de que Nos vamos moviendo Como Vacas En camión Si me ven con la pila Medio baja Es porque Tengo mucho sueño Llevo dos noches Sin poder dormir bien Anoche me dio Un ataque de ansiedad Horrible Espantoso Mala onda Familia Malek Es horrible Y, o sea, era tanto Mi ataque de ansiedad Que de plano Me tuve que levantar Y por eso es que Traigo así como que Antier me dormí Hasta las Tres de la mañana Tres y media Y me desperté Como a las Seis Seis y media O sea, súper temprano O sea, dormí Tres horas y media Y anoche Igual, o sea Estuve, o sea Lo poquito Que dormí Fue dormitar Porque les digo Que, o sea, no Ya, o sea Como que ya Me medio relajé Ya pude descansar Un poquito mejor Pero onda A las cuatro De la mañana Igual Y a las seis Para arriba Entonces Por eso es que Ando así como que Con la pila Medio baja Y me siento Cansada Aparte Con la sinusitis Y toda esa onda Pero Mañana voy a traer La buena actitud Bueno, traigo La buena actitud Nada más Que tengo sueño Así que Buena actitud Pero con pila baja Exactamente Traigo la buena actitud Pero con pila baja Con mucho sueño Familia Esta es la entrada Del hotel Y también O sea Si no quieren hospedar Si solo quieren venirse A echar un desayunito O algo Espérame Un desayunito O algo Lo pueden hacer Nada más pagan En la entrada Veinte pesos Que fue lo que les dijo Alex Y es todo Que fue lo que les dijo Está hermoso aquí Familia De verdad Si vengan Si les estamos poniendo Todo este recorrido No es para aburrirlos Es para que también Ustedes se desestresen Un ratito Viendo esto Porque de verdad Esto desestresa Mucho Da como mucha paz Ah mira Para que les enseñes Ahí están las cabañas Ah sí Pero si es una cabaña eso Sí Bueno Creemos que eso Es una cabaña Esa que se ve allá Vean Por favor La hermosura Vean Ay que rico huele Ay si pudieron Oler familia Málex Huele tan rico Las cosas que están ahí arriba Familia Málex Esas cosas No sé si sea para la luz Calentar la luz Es para el agua Para el agua Está súper bien Porque así aquí ya no Están Ya no contaminan Sino que eso es solar Está genial eso Y pues bueno Ya llegamos Su familia Málex Así que vamos a Bajar todo O sea Alex se va a estacionar Y vamos a bajar Lo que compramos Oye le vamos a dar de comer A la monita Sí no A la Pandora 2 No ella no es Pandora 2 Le podemos poner otro nombre Cuidado no te lo vayas a echar No Pandora 2 Que no es Pandora 2 La mano La mano Se puede llamar A ver cuál es el primer nombre Que se te viene a la cabeza Griselda No Griselda tampoco Cómo le podemos poner Rosita No Rosita no Rosalba No Rosalba no Está muy fuerte ese nombre Y ella está muy tierna A ver cómo se ve Ay chiquita Sentada Como le dices a Pandora Sentada 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 Es que no hay quien le enseñe Eso puede decir Pandora ¿Verdad? Es que me acuerdo de Pandora Y la extraño Ay chiquita Si quieres Pero Ya le abriste toda la bolsa Creo que tiene mucha hambre Yo quisiera que si fuera Pandora Porque Pandora tiene todo Es una malcriada Que comien así como Toda la verdad Pues sí Pero porque Pandora es muy grosera Porque hay que educarla Le debe comer croquetas Y no quiere Pero porque Pandora tiene todo No valora la comida que le damos Mira Pero si Pandora no tuviera que comer Entonces comería Lo que fuera A ella le diste un tamal hace rato Y se lo comió A Pandora le das un tamal Y te lo vomita Bueno Entonces Ya vieron lo que hace Ale Se guarda sus bigotes En los pantalones Y en las pompas Ya se nos acabó Pues vamos a mostrarles El cuarto Nos tocó el 106 Adelante por favor Que sigo Pero El problema es que está un poco En desorden Para que no veamos la vista Chequen la vista Fue un diamalete Y pues no es muy grande Es un cuarto pequeño No, está chiquito Pero está muy a gusto Como podrán ver Obviamente pues ya Pasamos la primera Y última noche aquí Ya está todo extendido Por ahí está la caja del dron Mi bolsa Chamarros Cargadores No hay televisión No hay internet No hay ¿Qué otra cosa no hay? Teléfono Ah, no hay teléfono Eso sí es lo único Que a mí no me gustó Y tampoco hay señal para celular Aparte Esto está de la fruta O sea, solamente agarras Como en el área de cafetería Y le besón Aquí adentro hay Pero O sea, como para ver algo así Súper bien en internet No Y de tu propio internet Esta es Sí, te juro que yo vi un gato Este, bueno Está esto Y el baño Para que les enseñes el closet Y el baño El piso Las paredes Todo de madre Y vamos a mostrarles el baño Espera un segundo Aquí está el baño Chiquito Pero muy flusivo Esa cosa que ellos hacen es el extractor Lo que se escucha es el extractor de aire Que así debe de ser Cuando en un baño no hay ventilación Siempre debe haber un extractor de aire Sí, lo que pasa es que no tiene ventanas No Entonces sí es necesario Para evitar los malos alores Así es Y este es un closet Un poquito closet ¿Y ya? Y lo que está Pero enséñales también por fuera Porque la verdad está bien padre Todo ese pasillo Ah, bueno Es que soy aquí Allá Hasta allá no hemos ido Allá no hemos ido ¿Podemos rápido? Me gustó todo este tabique Cómo lo pusieron Ya ves que ahorita Estamos haciendo las jardineras Ajá Me gustó cómo sale aquí Ah, porque dices que está al revés, ¿no? Sí, el tabique está al revés Esto Esto lo voy a grabar Para que lo vea Clemente Sí, el tabique está al revés Ahí está Ahí está Ahí está ¿De qué tiene? Sí, el tabique está al revés Ah, ok Ah, ok Perfecto Déjame, pregunte ahora Piña colada Café ¿Hay ganas a ver? Sí ¿De qué quieres? Sí ¿De qué quieres? Sí 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 Aguas No lo vayas a despertar No, pobrecita No, pobrecita No, pobrecita Pues ya vamos de regreso, Gemini Amalex Ya terminamos nuestro viaje, desgraciadamente Sí, ya Fue un viaje rapidísimo Muy rápido Y ya nos vamos a ir No lo planeamos, ¿no? No No traías ni ropa No, nada No, fue de rapidísimo O sea, traemos una muda nada más y ya Bueno, pues ya nos despedimos aquí en Onoxo Familia Amalex Muchísimas gracias por ver el video Ojalá se puedan suscribir Si les gustó, nos regalan un dedito Nos vemos pronto Bye Bye Bye